No está en la voluntad de Dios que el ser humano menos aún el cristiano viva una vida inútil ociosa sin propósito El hombre te vio ocuparse en alguna obra que le haga sentirse útil y a su vez amor y te felicitar y bienestar No nos tengamos en poco, nunca digas soy inútil, no sirvo, no falco De nada sirvo, no tengo nada que dar, que ofrecer Útil señor, quiero ser, tómame tus manos y trabajame Una vida con propósito quiero tener, no quiero seguir el camino de todos Útil señor, quiero ser, tómame tus manos y te quiero tener No me conformo, no quiero ser como aquel que pierde el tiempo Ú, señor Yo quiero tener una vida campeón, yo quiero tener Debemos preocuparnos en descubrir cuál es nuestro potencial Cuál es la labor que Dios quiere que haga en su obra Pero nunca lo descubriremos, mientras únicamente nos limitemos A seguir el camino de todos, a seguir sus caminos Llamando a los años, llamando a los años Llamando a los años, llamando a los años Llamando a los años, llamando a los años Quiero tener, no quiero seguir el camino de todos Útil señor, quiero ser Quiero tener, no me conformo No quiero ser como aquel que pierde el tiempo Útil, siendo útiles Quiero tener, no me conforme Quiero tener, no me conforme Quiero tener, no me conforme Siendo útiles en tus manos señor Útil, siendo útiles Siendo útiles, sutil, siendo útiles en tus manos, Señor.